¡Sorre! ¡Que se viene joven en vivo! ¡Ven y no usan sol! ¡Arrancamos, arrancamos! ¡Búzame y despierte! ¡Muy bien! ¡Búzame y despierte! ¡Los tilos de mi corazón, eh! ¡Hay un sentimiento! ¡Los tilos de mi corazón! ¡Hay un sentimiento! ¡Pare más loco, Vinus! ¡Que se ve un serriquece, hombre! ¡Vamos a debitar la música más semana! ¡Tírale! ¡Se viene la locura! ¡Se viene la locura! ¡Oh, ché! ¡Depasito a la movida, todo el mundo sonando! ¡Dij, Vinus! ¡Los besos de mando! ¡El Jota animando, que lo poco improvisando! ¡Depasito, depasito! ¡Es que hubo más! ¡Yam, jam, chica! ¡Yam, jam, chica! ¡El único DJ con el chiquichiquita! ¡Anime, Chota! ¡Es un orgullo de Pokémon! ¡Para la red! ¡Dij, Vinus! ¡Vamos a sonar! ¡Echa la maízera! ¡Vamos a meter la música! ¡Vamos a meter la música! ¡Ojo, jo! ¡Ojo, jo! ¡Caca, back, go! ¡Yam, chica! ¡Yam, chica! ¡Lo dice, lo dice, lo dice! ¡Vamos a meter la música! ¡Ojo, jo! ¡Una super líder! ¡Yam, chica! ¡Dij, Vinus! ¡Ahora! ¡Dij, Vinus! ¡Dij, Vinus! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Dale, dale! ¡Avanci, dale! ¡El link show, el link show! 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 ¡El link show! ¡El link show, el 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 link show, el link show! ¡El link show, el link show! ¡El link show, el link show! ¡El link show, el link show! ¡Señores y señores! ¡Por esto de 2019 comenzamos an trabajar de una excusa! De esta manera, él es el poder de la tecunda Seum, sigue a Cristian, animación real, Juan de Juniors, más o menos que me conocen como Brina en tu aguanta, o si no como el Capri. Señor y señores, comenzamos, sigue a mi DJ Seums, por favor, arrancamos. Sonando, sonando, ya en todo el planeta. ¡Oye! El poder de la tacunga, Seums DJ. ¡Ajá, que viene! ¡Ahí para la SuperLiber! ¿Dónde sale la SuperLiber? ¡Quédate la mano! A mi padre Lobo, solito, de Yonki. Échale. Quiero que te vayas con él, que me haga sufrir. ¡No! ¡Vive Seums! Prefiero que te vayas con él, que me haga sufrir. ¡Cuidado! ¡Vámonos! 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 que se cultivaron y me quedamos oye, dice, dice eso oye, son las chicas solteras, solteritas solteros, solteros donde están, levante la mano y ahí va, va bien y cuando sus amigos se casan en este mes, suelto, suelto levante la mano, arriba, levante la mano que yo soy jefe, cantores y amén que chavre, que bien, listo, listo agárrate que se viene porque aquí embaricamos motones el poder de la tejunga Zeus DJ Christian el poder de la taqsula Zeus DJ para mi padre para la ñaña para la animadora de Zeus, que chavre la misma se viene de la madre y póngase pila, ñaña y lo delgreso hoy por fin he decidido para terminar lo puesto aquí la selva para nuestras vidas y vamos a suelo, música pero mi padre también que venga chavre y cuando me atrevo a hablar para contar con esta historia de amarnos a la escondida pero te vengo y ser mi padre y como ha dicho dice el corazón es que no puede parar de amar hoy es el super liber donde está el super liber ella con una java ñaña, que chavre van a estomar el día domingo no es cierto que bien aquí se van a rematar en las fiestas de la libertad no es cierto que chavre chicos aquí partamos más tarde se viene el poder de la tecunga sea un ser cristian y hoy se abrirá en tu banda real honda y juniors dilo estoy triste ocho no sé qué hacer y los padres que vacilan bomba cuando vacilan bomba viva hilo hoy hoy se me dio directo en el corazón mico música de Kevin el primo de los insuperables que chavre a la distancia también la voy a hacer para el show y para el engaño deseos no es cierto viva hilo ni siquiera si me vaya chavo me iré me iré o siquiera si me queda a tu lado me quedaré mi amor vamos a darle cátedra el rejado en vivo el rejado en vivo el rejón de asunior si dices que me vaya yo me iré me iré me iré que bien y soli y soli y soli que chavre siga siga sígase preparando mary que quien se va una hora filas y lo dice para ti me espero mi vida quisiera a dónde a dónde a dónde a los filhos y un cuchillo vamos a vacilar eso y uy muy bien lechón me echó un malizón de parte de Yankee los clavos con mucho amor de mi corazón de mi corazón de mi corazón mi vida y mi existencia, tu es la razón y los que dan la vida por el papá, cuantos dan la vida por el padre, levante la mano, como madre y padre son una sola, si tu madre y tu padre se va de esa tierra, ya no habrá nadie que lo reemplace, DJ Zeus, ahora vamos a bailar la música, porque aquí marcamos botones, aquí se ve el único de los grandes, el rombo el izatecas, el poder de la tabunga, Zeus y el cristian, yo soy como lo conocido como brilla tu apunta, el real jota juniors, embarcamos en 3, 2, 1, empezamos, ya hay el verdadero poderíamos ganar, el verdadero poderíamos ganar, Zeus DJ, Zeus DJ, tomando el control de tu cuerpo, tomando el control de tu cuerpo, iniciamos en 3, 2, 1, ahora, ahora, el poder de la tabunga, el poder de la tabunga que tú ya te casas, andas tú diciendo, lejos de mi tierra te vas, de mi nunca te olvidarás niña de ojitos negros, quiero que tú me entiendas ojé, empezamos la locura, la locura, ven chica, venga, venga a arrumbar, ven chica, venga, venga, venga a bailar, si te vas, te vas, tomarse, no quiero que neguenses, nunca más, si tienes tanto amor, para dos, escucha, ese es para vos, la vida lentamente, a mí me ha enseñado que el jota, quien te va a animar, este es para vos, Zeus DJ el jota, a tope, baila, 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 y solamente espérame espérame el tiempo puede pasar espérame mira el herido escucha la vida que yo me quiero que yo me quiero esmigar hoy ha salido esa vida mucho tiempo un día pero me vale la milla que nos vamos y echame oye solamente llévame achone el chaubecito de ricotta menos algo de clase que va llevando vamos mire uy corazon y los ciganos y los ciganos y los lobos baila baila y llévame españa corazon y lo dicen para ti vamos vamos a bailarnos dulce cariñito te vasito del col te quiero te quiero corazon y te quiero te quiero vamos 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 venga ¡Gracias! 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 Vivo, oigo eso Y yo como dicen... Votras, arroba Un, dos, dos, un, dos, dos Vamos vacilando Tres, cinco, cuatro, vamos ya cosando Se viene a día, se hace todo el mundo a sonar Se viene de alto de moto a bailar 1, 2, 3, vamos a cruzar Papi, así nos vamos a iniciar ¡Viva! ¡Oye, vacía los brazos y vacía el avance! ¡Y lo hizo! ¡Eso va a ganar a ti! ¡Y a morrer! ¡Mucho, chico! Yo te dejaré Mi cariño le daño ¿Dónde vayas tú? ¡Ay, que salen! Tú eres para mí ¡Y los chavos que pasará en el Sur de Gilda! ¿Cuánto pasará en el Sur de Gilda? ¡Cuánto pasará en el Sur de Gilda! ¡Cuánto pasará en el sector Guamalí! ¡Santos Fatma! ¡Santos Fatma! ¡Santos Fatma! ¡Santos Fatma! ¡Santos Fatma! ¡Necita, te quiero! ¡Dice que amar es un pecado! Ven, vándanos, que se abren Vaya, vándanos Vaya, váyala Vaya, gracias Uy Y de verdad no te olvídense Vamos ahí Vamos, dos, dos, dos y tres P.I. Ahora arrancamos Arrancamos y hay segundos Oye Mario 3, ¿se fascina? ¿Cómo le pide? Todo bien Los chicanos y los dones A la super liber, super liber Once Lita marujita Pero mi primo de los santos Quien es para Kevin Que se abren todos los insumerables Oye Estuve a punto de hacer de ti Estuve a punto de hacer de ti ¡Oye! Vamos, vamos, vamos a bailar Y los que fascinan los brazos ¿Cuándo fascinan los brazos? Se un sigue cristian Él poder de la secundica Y me han sorrido Ter Ret dynasty, Joder El real El estaba desagradable ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Iba a ser feliz Me fallaste cuando más tragado estaba Cuando menos tragado estaba Cuando más me doler Yo te hacía el amor de tu vida Era lo que me decías en las noches de pasión Y hoy que yo vim hacia otra cama ¿Y qué pasó para gente que sea en juicio? ¿Cuánto estamos en juicio? Levanten la mano ¿Quiénes oírme cantar? ¿Quiénes oírme cantar? ¿Por qué? Y tú cuando bailas mal ¿Quién te dice algo? Brauas, vacías y oílo ¿Cómo sigue? No digas que todavía te quiero ¿Cuántos te quieren cortar las venas? ¿Cuántos? No quiero que me digas Los dos somos culpables No quiero ¿Cuántos te quieren cortar las venas? ¿Dónde está? ¿Quieren cortarse las venas? Cuidado entonces ¿Dónde está Mario 13? ¿Quieren cortarse las venas? ¿Super River quieren cortarse las venas? Botenla sola y rompenla eso Chicos, nos vamos, ¿dónde están? Venga, a mi pana sanitario de La Onda ¡Qué chévere! Iniciamos I.I.D.L.S.O. y el Real Jota ¡Vivo, vivo, eso! ¡Uy, corazón! ¡Mijo! ¡Estás despechado, ñaño! ¡Es guayos, servicios y mis pedazos! ¡No, no, 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 cuidado! No quiero saber de la gota ¿Qué? No quiero volverte a ver No es que es un mujeriego ¡Jamás! ¡Ja, ja, ja, ja! A otro nivel ¡Ja, ja, ja! ¡Ro? ich, ja, ja! ¡No, no, 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 no! Gracias por ver el video